¡Hey! ¡Hey hombre! ¡Hey! ¡Hey hombre! ¡Hey! ¡Hey hombre! ¡Hey! ¡Doño Guardiola! ¡Hey! ¡Mi amor! ¡Hey! ¡Mi amor! ¡Hey! ¡Mi vida! ¿Estás donde dará esa niña la que me ha dejado esperando aquí? Aquella que al leer mi nombre sabe que su nombre me hace muy feliz Tal vez no se me imagina entonces que yo soy el hombre que la quiere decir Con ese caminar tan flágico pusie en espíritas a caminar al fin Cuando estoy solo me hace falta su voz, la alegría de su voz cuando me habla de amor A quien me dijo que esperara a las tres, se ha pasado de tres y no vino a las tres A quien me dijo que esperara a las tres, se ha pasado de tres y no vino a las tres ¡Hey! ¡Hey! Quizás no pude escaparse pa' venir al parque donde espero yo Tal vez se me volvió cobarde y quiso enfrentarse a aceptar su amor Tal vez se me volvió cobarde, será que lo pudo escaparse Será que ha perdido el camino para vivir a estar conmigo O se le ha perdido el camino para vivir a estar conmigo ¡Hey! ¡Hey hombre! Y que viva el vallenato carajo, me llevo en la sangre A las tres mi vida Me dejaron esperando mucho tiempo ¡Hey! 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 ¡Hey!